Hola y bienvenidos a Camino Canal. Hoy les traigo al Husky Siberiano. El Husky Siberiano es una raza de perro de trabajo originario en el norte de Siberia, Chukota Rusia. Esta raza presenta un acusado parecido con el Lodobo, lo cual no es todo cierto. Husky es un término general para mencionar a diferentes tipos de perros utilizados tradicionalmente como perro de trineo en regiones secrionales ácicas y subantitas. Aunque en la actualidad se usan más con demás compras. Les encanta luchar y jugar. Debido a la mentalidad de los perros, Husky estos son guirales a su dueño y familia. Criar a un Husky Siberiano requiere tiempo, amor, y sobre todo perfección. Si tienes o te gustaría tener un hijo, activan unos consejos prácticos. Socializa a tu perro Husky desde cachorro. Así el adulto será de carácter equilibrado. Ellos tienen mucha energía. Manténlo ocupado ya sea jugando o en una actividad. Llévalo a caminar. Dale sus cuidados necesarios. Llévalo al veterinario constantemente. Quírelo a malo y cuídalo. Espero y te haya gustado. Suscríbete, dale like, y comparte. Bueno eso es todo. Los veo en el siguiente. Correría el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. ¡Gracias!